Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. Hoy se ha decidido hacer una resolución para regular el teletrabajo. Espero que la misma sea consensuada con los trabajadores o con el sector sindical para poner bien claro las condiciones de trabajo para el desarrollo del teletrabajo. Hay que definir la privacidad del hogar, ya que en el mismo se utilizan imágenes y esto debe estar regulado para ver quién tiene el derecho de la imagen. Muchos doctores usan la telemedicina o la llamada por imagen y a veces esto queda registrado y tiene que definirse quién es el propietario de la imagen y cómo puede ser usada sin el conocimiento del trabajador o del paciente. También tiene que definirse el sistema de internet. Quién cubre los costos de la luz del sistema de internet porque usted trabajando desde su casa tendrá que poner un internet más alto y eso es un costo para el trabajador. Debe definirse el horario de trabajo, el descanso, las remuneraciones, las vacaciones y todo lo que tenga que ver. Porque el trabajo, a pesar que sea de teletrabajo, el código establece unos beneficios para el trabajador que deben ser respetados. Esto es algo que ha llegado nuevo y que va a llegar para quedarse. Por eso debe ser claro las condiciones de trabajo entre el empresario y el trabajador que desde su casa trabaja y produce para X empresa. Entonces no se le puede cargar al trabajador los servicios que corresponden al teletrabajo. Todo esto debe ser definido bien claro en esta resolución que le permita regla clara cuando usted tenga que trabajar desde su casa. Esto llegó para quedarse. Muchas empresas van a seguir utilizando el teletrabajo a pesar de que la enfermedad se vaya. Esta es una modalidad que llegó para quedarse y por eso deben establecerse regla clara en el código de trabajo y en resoluciones que defina el compromiso entre el trabajador y el dueño de la empresa para que así se pueda determinar todo lo relacionado al teletrabajo. Qué bueno que el Ministerio de Trabajo ha intervenido y espero que las cosas sean claras para las condiciones de trabajo entre la empresa y el trabajador que está en su casa. De no ser así, los trabajadores pueden negarse a utilizar su servicio de internet, a utilizar su casa para un trabajo que está produciendo riqueza para el empresario y que ellos no quieren tener ningún sacrificio. Esto debe ponerse claro porque el trabajador no puede cargar con más gasto en estos momentos difíciles que vive la República Dominicana. Está bien que se necesita el trabajo, pero se necesita un trabajo decente ya que no se puede dejar al interpedie esta nueva modalidad sin poner en claro cuáles son las condiciones. Desde la casa usted pone su niño a los videos que se producen en el teletrabajo. Usted pone su privacidad, su domicilio está expuesto y usted debe recibir un beneficio que le permita a usted compensar el sacrificio que hace. Los doctores, enfermeras, van a ser los mayores usuarios de este servicio ya que desde cualquier oficina usted puede atender a un paciente a través de la videollamada o de la teleconferencia aplicarle medicina que solamente tenga que recogerla en la farmacia y muchas cosas que se puede hacer a través del teletrabajo. Pero esto, si no está regulado, puede significar un peligro para el trabajador ya que pone muchas cosas al servicio de la empresa sin ningún beneficio. La regulación debe ser clara y precisa. Tiene que contener el compromiso del trabajador, pero también el compromiso de la empresa a la no utilización de imagen a ayudar al trabajador con los gastos para que pueda trabajar de su casa como luz, internet y otros gastos que se requieren. Se debe establecer el descanso porque no puede estar una persona ocho horas en un computador sino debe haber un intervalo para que el trabajador descanse, pueda descansar los ojos, pueda moverse porque va a estar estático y toda esta cosa debe ser supervisada. Entiendo que como es una situación que se está produciendo a nivel global, la Organización Internacional del Trabajo debe establecer un convenio que regule el teletrabajo en todos los países porque hasta ahora es nuevo, no hay nada escrito y es algo que se está utilizando por mucha gente. Yo tengo reportes de gente que no han vuelto mal al doctor, simplemente el doctor lo llama y a través de la teleconferencia le indica los medicamentos, le indica los análisis y fácil, pero en esa llamada el doctor toma imagen de la casa, de los hijos y esto no está regulado. Esto debe regularse para que la cosa esté en clara. En la República Dominicana yo sé que se va a regular porque el trabajador dominicano va a exigir primero el cumplimiento del código a pesar de que esté trabajando desde su casa. Los sindicatos van a reclamar el cumplimiento del código aunque el trabajador no esté presencial. cómo se pueden organizar los trabajadores desde su casa porque es un derecho que le confiere el código de trabajo y muchas cosas que hay que ir viendo en el camino para solucionar este nuevo desafío llamado teletrabajo en la República Dominicana y que no perjudique al trabajador del campo y la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!